Os voy a poner un gráfico, que un gráfico está chupado, ¿vale? ¿Cómo se metía el gráfico? Pues elegía un tipo, circular por ejemplo, elegía un formato Es que no hace falta poner tanto aquí Gráfico, elegí un formato, ese por ejemplo Me salía la tabla donde tenía que meter los datos, ¿vale? Y los metía, por ejemplo Bebida, vamos a la fiesta Bebida, ven ustedes como sois sanos, bebéis Agua, zumo, ¿qué más? Coca-Cola, ¿no? Poco Poco Batido y Claro, que sea sano, que no sea ni Coca-Cola, ni Nectin, ni Acuario Eso es batido Leche batido Esas son bebidas saludables El resto, y también depende del batido Y del zumo, ¿cómo está hecho? El resto, si pongo refresco, ya la estamos liando Clara de huevo Ya estáis hablando más de la cuenta ¿Vale? Y me pone los porcentajes aquí, con los colorines Voy a pedir o este, o uno un poquito más avanzado Insertar Gráfico Os voy a pedir esto, os voy a dar a la tabla con los datos Uno de este de columna, ¿vale? Así es bonito Y me pone, yo que sé, ventas en En qué En qué hemos vendido Primavera Verano Otoño Invierno ¿Qué vendemos? Moto Coche ¿Cómo va cambiando la cosa? ¿Ok? Título del gráfico, pues podría ser, no sé Medio de transporte Nunca No No Me quite Vace No No Men No Cuando No Me Me Gracias.